Es un canto de libertad y su melodía resuena Es un canto de libertad que le pasa el alma llena Es un canto de libertad, proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya, es un canto de libertad Es un canto de libertad y su melodía resuena Es un canto de libertad que le pasa el alma llena Es un canto de libertad, proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya, es un canto de libertad Es un canto de libertad y su melodía resuena Es un canto de libertad que le pasa el alma llena Es un canto de libertad que le pasa el alma llena Es un canto de libertad que le pasa el alma llena Aleluya, 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 es un canto de libertad Libertad, 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 oh qué buena es aquella que da el salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de las condenas Una vez, una vez era yo perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin petición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Libertad, 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 oh qué buena es aquella que da el salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin petición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Alegre con los santos mi alma cantará Libertad, 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 oh qué buena es aquella que da el salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de las condenas Una vez, una vez era yo perdido, cautivado en cadenas de error La maldad, la maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin fin petición Ahora vivimos alegre Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Oh gloria sea a Él, Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Oh gloria sea a Él, Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Oh gloria sea a Él, Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Oh gloria sea a Él, Él me levantó, Él me levantó, lo sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo a Él Oh, gloria sea Él, Él me levantó, Él me levantó, no sé Él bajó su mano y me levantó, por eso le alabo La sangre que solaba, lavó mi sed, la sangre que solaba y mora en mí La sangre que solaba, lavó mi sed, y mientras fluya sangre yo venderé La sangre que solaba, lavó mi sed, la sangre que solaba y mora en mí La sangre que solaba, lavó mi sed, y mientras fluya sangre yo venderé La sangre que solaba, lavó mi sed, la sangre que solaba y mora en mí Y mientras fluya sangre yo venderé La sangre que solaba, lavó mi sed, la sangre que solaba y mora en mí La sangre que solaba, lavó mi sed, y mientras fluya sangre yo venderé Y mientras fluya sangre yo venderé La sangre que solaba, lavó mi sed, la sangre que solaba y mora en mí La sangre que solaba, lavó mi sed, y mientras fluya sangre yo venderé Y mientras fluya sangre yo venderé Y Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado Mi Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Y cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, las cadenas del pecado Mi Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder ¡Amén otra vez! Ardiendo en fuego mi alma está Ardiendo en fuego mi alma está Llorosa llama me limpiará Oh Aleluya mi alma ardiendo está Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la zarza quiero arder con tu poder Como la zarza quiero arder con tu poder ¡Amén otra vez! ¡Amén otra vez! ¡Amén otra vez! Y porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén ¡Amén otra vez! Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Hermano querido, pide tú también Oh, hermano querido, pide tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Y porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Y fuego, fuego, la iglesia pide fuego Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Hermano querido, oh hermano querido, pide tú también Porque mi Cristo viene a llevar silencio a Jerusalén Oh que alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender Oh que alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir Oh que alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir Y el fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir No hay tristeza que aguante, todo tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia subir El Espíritu de Dios, hacia la iglesia subir El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva y se mueva Oh hermano deja que se mueva, oh hermano deja que se mueva, oh hermano deja que se mueva y se mueva Oh hermano deja que se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de mi corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de mi corazón Oh hermano oh hermano deja que se mueva, oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano oh hermano oh hermano oh hermano oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón Hablaremos nuevas lenguas, los enfermos sanarán, el Espíritu Santo aquí se va a derramar Hablaremos nuevas lenguas, los enfermos sanarán como la primera vez Amén, amén como la primera vez De fe y de poder se va a derramar Su bendición aquí en esta ilusión, el fe y el poder se va a derramar Su bendición El Espíritu Santo aquí se va a derramar, ganaremos de nuevas lenguas, los enfermos sanarán El Espíritu Santo aquí se va a derramar, ganaremos de nuevas lenguas, los enfermos sanarán Combo, la primera vez Amén, Amén 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 Vamos juntos, vamos a pedir Fuego, fuego, fuego celestial Que nunca falte el fuego de Dios En nuestra amada iglesia, Pentecostal Y vamos juntos, vamos a pedir Fuego, fuego Fuego celestial Que nunca falte el fuego de Dios En nuestra amada iglesia, Pentecostal Y yo siento en mi Al Cristo de poder Yo siento en mi El Cristo de poder Yo siento en mi El Espíritu Santo Yo siento aquí Los ángeles del cielo Que acampan a mi Y me ayudan a vencer Amén Amo a mi Dios Amén 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 Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanza Que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanza Que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Amo a mi Dios porque Él me ama Amo a mi Dios porque Él me amó primero Y le amé ayer Porque Él me amó Oh, Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanza Que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Oh, Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanza Deja que en mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría de vivir Amar si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría de vivir Ahora vamos a decirle a nuestro hermano Lo que le dices Y yo te amo Yo te amo, hermano Yo te amo, hermana Yo te amo, hermano Amame Amame Otra vez Y yo te amo, hermano Y yo te amo, hermana Y yo te amo, hermano Amame Amame Yo te amo con el amor del Señor. Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Y yo te amo con el amor del Señor. Otra vez. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. ¿Por qué? Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Y yo te amo con el amor del Señor. Ama si quieres. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de mi Dios. ¿Sí dice? Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de mi Dios. Ahora vamos a decirle a ellos. Y yo te amo hermano. Yo te amo hermana. Yo te amo hermano. Así es, otra vez. Yo te amo hermano. Yo te amo hermana. Yo te amo hermano. Y como lo amamos. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. Y yo te amo con el amor del Señor. Y yo te amo con el amor del Señor. Y porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo con el amor del Señor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo. Ir arriba de Dios. Tanto que no puedo. Ir abajo de Dios. Tan alto que no puedo. Ir afuera de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo. Ir arriba de Dios. Profundo que no puedo. Tan alto que no puedo. ro era fuera de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él Oh, profundo que no puedo ir abajo de él Oh, tan ancho que no puedo ir afuera de él Tan alto que no puedo ir arriba de él Oh, profundo que no puedo ir abajo de él Oh, tan ancho que no puedo ir afuera de él Tan grande es el amor de Dios que en mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor en mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzanlos bien arriba, aunque todos vean Alzanlos bien arriba, aunque todos vean De que Cristo ya vive en mí Alzanlos bien arriba, aunque todos vean Que todos vean, que todos vean Alzanlos bien arriba, aunque todos vean Que Cristo en mi corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Y en mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzanlos bien arriba, aunque todos vean Que todos vean, que todos vean Alzanlos bien arriba, que todo vean Alzanlos bien arriba, que todo vean Álcelos bien arriba, que todo sea, que Cristo ya vive mi corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive Álcelos bien arriba, que todo sea, que todo sea Álcelos bien arriba, que todo sea, que Cristo ya vive en mi Álcelos bien arriba, que todo sea, que todo sea, que todo sea Álcelos bien arriba, que todo sea, que Cristo ya vive en mi Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Y a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como las diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a medianoche llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Donde llegó el Esposo Y las que estaban apercibidas fueron con Él Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana Que en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Adelante hermano, adelante hermana Que en el cielo nos espera un galardón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de amor Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de amor Adelante hermanos, en el cielo no se espera un galardor Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta Gloriosa, la iglesia que compró A precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digas, ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digas, ven buen siervo ¿Y dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están que los buscó y no los halló? El Señor, su iglesia levantó ¿Y dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están que los buscó y no los halló? El Señor, su iglesia levantó Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta Gloriosa, la iglesia que compró A precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me digas, ven buen siervo ¿Y dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están que los buscó y no los halló? El Señor, su iglesia levantó ¿Y dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están que los buscó y no los halló? El Señor, su iglesia levantó ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios?